Saludos, buenas noches, aquí ando dando el rock and roll en la bici que me vendió este Eric Bello. Una chulada esta bicicletita, eh. La verdad que una bicicleta eléctrica es una cosa extraordinaria, pero en Mojarra Tour no la permiten porque pues es como hacer trampa, ¿no? No le dan mérito. Pero a mí se me hace muy buena para viajes como a larga distancia o cuando uno lleva peso o cuando uno ya está ruco. Porque en las subidas, digamos, en lo plano como aquí, pues no hay problema y sin peso. Pero si llevas peso y te agarra la subida, ahí vas a batallar mucho. Entonces yo no veo, no creo que esté mal traer una bicicleta eléctrica. Porque también le tienes que pedalear, o sea, no es una moto que vaya solita. Y así llegas a tu destino. En algún momento me voy a calar y voy a arriesgarme a ver si subo la sierra de Querétaro o algo así con una eléctrica. Y ya les comento si es viable o no es viable. O sea, ya les digo, ¿saben qué? Sí, este, sí funciona. Porque esta cosa está súper ligera. O sea, uno le va dando los pedalazos, pero siente uno que se van solos. O sea, como si fueras de bajada. Mira, aquí yo siento como que cuando una bici vas de bajada, se van solo los pedales. Me imagino que de subida, olvídense ustedes. Una chulada. Vine a actualizar mi plan de teléfono. Y me regalaron un teléfono. Bueno, eso de regalar es un decir, ¿no? Incluye un teléfono. Aquí lo traigo. Yo creo que lo voy a regalar. Es un bonito teléfono. Este, pues son teléfonos inteligentes, de esos nuevos. Este, teléfono básico, digamos. Bueno, entre comillas. Porque tiene buen disco duro, buen RAM. Claro, no son las marcas esas de iPhone. Sí, Apple o Samsung. Pero, pues son teléfonos que sirven. Me dice la muchacha. Dice, este teléfono. Dice, si usted va a un lugar que esté feíto. Este, lo que hace es que, pues le quita el chip a su teléfono que trae. Y se lo pone a este. Por si lo asaltan en la combi, dice la muchacha. Ella misma. Qué cosa, ¿no? Así me dijo la muchacha, la de Telcel. Dice, si usted va a un lugar feíto, pues le quita usted el chip a su teléfono. Se lo pone en este telefonito. Y ya si le roban, pues ya no lo siente tanto. Oiga. Se me hizo como muy, muy tierno. O sea, ella es conocedora de lo que cuesta un teléfono. El valor, el sacrificio que hace una persona para comprarse un teléfono. Pues bueno, ¿no? Para que te lo roben allá los Kevin Bryans. Y así me dijo. Dice, lo puedo usar como de reserva. Se le pierde, se le daña a ese. Se lo roban. Pues usted usa su teléfono en lo que se compra otro, ¿no? Me cayó bien la chava de Telcel. No me acuerdo su nombre, pero me trató muy bien. Y bueno, vine a actualizar mi plan también. Porque cuando yo viajo, aunque llevo el Starlink. Este, cuando no llevo el, cuando voy manejando, pues no llevo el Starlink funcionando, ¿no? Entonces ahí voy subiendo videos y voy consumiendo muchos datos. Cuando me ando moviendo, ¿no? O lo hay vez que no conecto el Starlink si voy a estar poquito tiempo. Entonces vine por un plancito mejor y bueno. Los saludos para Carlos Slim, ¿no? Que es el dueño de esta telefonía. Y aquí andamos en el monstruo de CDMX. Oh, le quiero mandar un saludo para Ezequiel. Un muchacho de Chiapas que es un gran seguidor. Que me regaló unos billetes antiguos. Ahí los tengo, Ezequiel. Conocí a su esposa. Y también si llega a ver este video, Kena. Le mando un profundo, un día le voy a llamar en la radio. Le mando un saludo muy especial. A su niña Fernanda, a su hija de Villahermosa. Desafortunadamente, pues ya les platiqué que a Checo, el señor de Berriozábal, unos malandros. Él vendía carritos, compraba y vendía carros. Y unos infames le arrebataron la vida por robarle una camioneta. Eso me dio, pues, mucha tristeza y, pues, que no hay palabras para describir eso. Ella me avisó, dice, sé que usted, pues, no es de la familia, pero este checo lo admiraba mucho. Veía sus videos, yo me quedé en su casa de ellos, le regalé una sudadera, le hicieron una ropita a Jackson. O sea, me trató muy bien esa familia en Berriozábal, la señora Kena. Y saben que algún día que veo para Chiapas la voy a ir a visitar, a su niña. Y créanme que lamento muchísimo, muchísimo esa pérdida de checo. Me impactó mucho cómo los delincuentes son capaces de cualquier cosa por una, pues, una triste camioneta. Que, pues, uno quisiera mil veces que no te hiciera nada y uno da todo. Pero esos malandros no se entiendan el corazón para arrebatarte la vida por lo que sea, hasta por un teléfono. Y bueno, pues, así las cosas. Saludos para mis amigos de Chiapas, a ver qué día los voy a visitar. Ahorita ya voy a tomar unas vacacioncitas y tal vez me vaya una vueltecita a Oaxaca. Quiero regresar a Oaxaca un tiempecito. A ver si voy a la Chatao, que tengo ganas de ir a la Chatao. Este, a quedarme unos tres días por allá a caminar a la montaña del jaguar, creo. A cocinar. También quiero ir a San Juan, Chicomezúchil, para volver a ir al río y hacer unos pescaditos. Y bueno, pues, grabar más cositas de los pueblos. Y también ir a pueblos donde nunca he ido. Por decir, hay un pueblo que me invitaron que no alcancé a ir. Se llama, creo que Abejorros. O algo así. Y otro que se llama Jaltianguis. Y cada pueblo tiene su belleza. Así que si me voy unos diitas para allá, paso a visitar a mis amigos de Oaxaca. Miren, la bicicleta esta nomás le da uno un pedalazo. Y parece que le das tres. O sea, le das un pedalazo. Y se va solita. Como mantequilla. Le dije a Gris, oye, ¿te gustaría ir a dar el rock and roll allá por la Chatao? Y dice, let's rock and roll. Pues vámonos, Ricky. Entonces, cualquier día, miren, ya voy a hacer el viaje para Querétaro. Pero me voy a tomar un tiempo para, digo, lo de Querétaro me ilusiona mucho. Guanajuato, Jichula, Sierra, Cristo Rey. Pueblitos que pienso ir por allá a grabar. Pero tengo las ganas de ir otra vez a Oaxaca. Porque Oaxaca es muy grande, muy amplio, muy bonito para no volver a visitar. Hay lugares que son de una vez en la vida. Aquí uno va, dice, muy bonito, muchas gracias. Pero ahí nos vemos, ¿no? Pero por decir Chiapas, Oaxaca, La Baja, este, ¿cómo se llama? Pues, o sea, todos esos estados grandes, bonitos. Guanajuato, este, Campeche, Yucatán. Son estados o lugares que son más para toda la vida, ¿no? Ahí nunca te aburres. Y hay lugares que uno va, dice, pues, gracias por todo. Pero, pues, esto era de una vez en la vida. Miren, yo tuve la suerte de ir a otros lugares como, pues, París, Londres, Suiza. Y muy agradecido, muy bonito, no es una belleza por allá. Pero yo le digo a la gente, yo si tuviera dinero, pues, ya no iría a esos lugares otra vez. A Ámsterdam, este, es Mónaco, Italia, el Vaticano. Digo, muy bonito, pero de una vez en la vida. Yo mejor gastaría mi dinero en México. O sea, me pondría a recorrer más México, Querétaro, más Oaxaca, más Chiapas, Yucatán, Chihuahua. Este, no, pues, tantos lugares bonitos que tenemos, ¿no? Durango. Entonces, gracias a esos grandes países, muy bonito. Canadá también es muy bonito, pero son para una vez en la vida. En cambio, nuestro país, México, es para toda la vida. Muchas gracias y ahí nos vemos. Ahí viene otro perro rico, creo que es el que trae su capuchita el otro día. Aquí puro perrito rico y Jackson es el único perrito pobre que no tiene ropa ni zapatos. Pobre Jackson.